Hola doctora, especializada en nefrología. ¿Cómo se llama doctora usted? Yo soy Rocío Llorente. ¿Y en qué consiste la nefrología? ¿Sobre qué se trata? Es la especialidad que trata las enfermedades del riñón. ¿Del riñón? Ajá. ¿Y cómo se puede hacer, cómo se hace si uno se puede enfermar del riñón? ¿Qué por no tomar agua? Una de las causas es esas, otras, las infecciones de vías urinarias a repetición mal curadas o maltratadas. Las personas que tienen cálculos en los riñones, que también no se los tratan adecuadamente o enfermedades propias del riñón. Oye, ¿y cuando se le enferma el riñón ahí tiene que ponerle, cómo es? Ahí tiene que hacerle, ponerle esa, lavarle la sangre, ¿cómo se llama eso? La diálisis. Sí. No, eso es el estadio final de las enfermedades renales. No queremos llegar a eso, lo que buscamos es que el paciente no llegue a eso. Pero ya la enfermedad renal es como quien dice ya te está despidiendo de aquí del mundo. No, no, para nada. No. No es así. Ah, hay gente que vive muchos años. Así es, los pacientes renales crónicos tienen una vida, de acuerdo a los cuidados que uno les ofrece y que ellos aceptan, tienen una vida prolongada, siempre y cuando tengan las enfermedades concomitantes controladas. Ah, hay que controlarlas. Claro, la diabetes, la hipertensión, el sobrepeso. ¿Y cómo se hace eso? Se hace eso, haciéndose controles médicos mensuales o periódicos para saber en qué condiciones está nuestra función renal y tenemos otras enfermedades, tratarlas adecuadamente. Ah. Así es. Sí, entonces yo, mire, si no le pido una entrevista, hay que hacerse chequeo médico mensuales. Por lo menos anual. Y si ya tienes alguna enfermedad, más seguido. Ah. Así es. Hacerle chequeo médico, si no están... Ah, ¿y dónde queda su consultorio? Ah, no, yo trabajo en Manta. Ah, ¿no trabaja aquí? No, en Manta. ¿Trabaja en el seguro o tiene una clínica privada? No, no, trabajo para una empresa privada, sí. Ah, tiene empresa privada. No, yo no trabajo en una empresa privada. Yo puedo ir al seguro social porque yo soy afiliado. Ajá. ¿Qué le pido? ¿Examen médico? Primeramente, yo creo que tiene que hacer una consulta con Medicina General y luego el médico general le solicitará una interconsulta con el especialista que usted necesite. Si es en el caso de nefrología, lo derivará el nefrologo. Ah, la médica, ¿verdad? Tengo que hacerme con una... A ver, con... Con un médico general. Un médico general. Y ahí le cuento. ¿Qué le cuento? Claro, le cuenta lo que está sintiendo o si quiere hacerse un control. El médico le hará los exámenes que correspondan y según los resultados, él decidirá si tiene o no que ir, sea al nefrólogo, al gastanterólogo, al médico que se necesite. Yo sí creo que yo debo, yo tengo... No le voy a decir que tengo ahorita aquí. Pero bueno, pero yo sí necesito hacerme eso un examen. Porque ya el día lunes voy a ir. Bueno. Voy a ir, me voy a hacer una cita médica con el médico general. Pero lo que pasa es que a veces uno no va al médico porque cree que le va a decir, bueno, tiene dos, tres, cuatro, cinco, seis meses de vida. Ya. A veces no es así, ¿no? No, por supuesto que no. Bueno, por eso estaban los controles, para saber cuánto tiempo tengo para recuperarme en todos los aspectos, ¿no? A veces uno no va por eso. Bueno, yo voy a ir. ¿Cómo se llama el doctor usted? Rocío Llorente. Muchas gracias. Usted es grandota. Gracias. Dios me la bendiga. Gracias por la entrevista. Oye, yo la vi que usted estaba allá. Usted hace deporte todos los días aquí. No todos los días por mi tema de tiempo. Pero cuando tengo la oportunidad, sí vengo acá al parque a ejercitarme un poquito. ¿A correr? Corro. Pero usted está bien porque está delgada, guapa. Porque me hago, porque me hago, porque hago ejercicio. Sí, porque también hago ejercicio. Yo quisiera ser como usted así, flaco, delgado. Ya, mi doctora, muchas gracias. Sí, gracias.